Mucho, mucho, mucho gusto. Amo la mente de Colombia. Amo sus escritores. Amo su lengua. Gracias, gracias, Marcelo. Muchas gracias. De aquí en Colombia, todos te damos muchas gracias por querer compartir con nosotros. Claro que sí. Ok, ok. Carmen, puede hablar para nosotros. ¿A qué edad comenzó usted a escribir sus canciones? Bueno, Marga, como te cuento, yo cuando estaba joven me gustaba escribir canciones, pero lastimosamente iba a las emisoras, iba a la casa de grabación y no me escuchaban. Ya, entonces yo me decepcioné. Aquí continuamos. Después, ya ahora, como dicen por ahí, ya a mis años ya, murió una hija mía hace seis años y yo tenía mucha depresión, estaba muy triste por la muerte de ella. Entonces yo empecé a pensar qué hacía para yo desvalir ese problema que tenía. Fui al médico y él me dijo, haz lo que tú quieras, lo que tú te guste. Pero Margarita, yo qué hacía que me gustara, lo único que me gustaba era cantar. Y yo dije, será cantar. Y empecé a hacer mis composiciones, la primera que la hice a mi hija, y después empecé ahí, 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 sigue dándole y dándole. Y he hecho 24 canciones, pero nada más grabadas tengo cinco. Ok, ok, Carmen, bueno, es un tema muy importante, ¿verdad? Que cada persona, es un mensaje que ella está enviando, que cada persona que tenga depresión, que ocupe su tiempo haciendo lo que le guste, lo que le guste, lo que quiera, que ocupe su tiempo en eso. Eso es lo que Carmen quiere más o menos transmitir al mundo, aparte de su mensaje, de sus canciones, ella le envía eso al mundo, que todo el que tenga depresión, que ocupe su tiempo en algo. Bueno, nuestro compañero Marcelo, le va a salir una pregunta. Marcelo, le paso la palabra. Seguimos aquí con Sasa y Saber, seguimos aquí con todos ellos. Yo me quedo contento en conocer a la señora Carmen Cecilia y hablar de este tema tan necesario en que tenía hoy en día que la depresión, el estado emocional. Tú estabas hablando, señora, de la perda de su hija, del desaparecimiento de su hija y que así, de esta manera, se empezó a escribir y, en fin, a hacer canciones. Yo le pergunto, que de repente, este talento que surgió, que apareció, tú ya tenía ello adentro de sí, que lo expulsó con el dolor de su hija, ya tenía este talento. Sí, ya, ya Marcelo, ya yo tenía ese talento. Lo que pasa es que no había sido escuchada ya. Entonces, yo guardaba mis canciones y las activaba. De pronto, yo las cantaba a la gente, decía, mira, yo tengo esta canción, escúchala. Yo quiero que me dejes visto, bueno, cómo te suena, cómo la sientes. Y me decían, está buena, Carmen, está buena. Bueno, la bola se robó y llegó a vosotros los muchachos que sacraban. Entonces, le dijeron a un muchacho que tenía que grabar unos temas y a él le faltaban temas. Entonces, fue y me dice, señora Carmen, usted arregla canciones. Y yo le dije, no, pero por hobby, no, yo no tengo una canción que sirva. Estas son cosas que yo hago por hobby. Y me dijo, pero cántemela, yo quiero escucharlas. Entonces, yo le dije, bueno, vamos a cantarte esta y esta. Entonces, me dijo, oh, están buenas, señora Carmen, están buenas. Vean estas, vamos a comenzar con una. Y la primera canción que te la voy a cantar. Bueno, escúchamela, escúchamela. Esa canción se llama Dame, cariño, amor. Entonces, dice. Vamos arriba, Carmen, cantando esa canción acapella. Vamos arriba. Ahora ya no me acuerdo el comienzo. Ay, te voy a contar otra, que me acuerdo. Te voy a cantar una muy bonita que me van a grabar en estos días. Vamos arriba. Eres mi ropa de luna, yo soy tu beso. Y una cara y un tsunami acabará lo destro. Y tu carina entristece, te dijo, te quiero. Y tu rostro se ilumina cuando yo te beso. Porque tú eres la luz de mi vida, porque tú eres la luz de mi vida. Porque tú eres la luz de mi vida, porque tú eres la luz de mi corazón. Porque tú eres la luz de mi vida, porque tú eres la luz de mi vida. Y mi carca viva, a mi corazón. Eres mi primer amor y mi primer beso. Y juré que tú serías ese amor eterno. Y si te cansarás de mí, y si acabará lo nuestro, solo podrás reírme si me das un cuento. Porque tú eres la luz de mi vida, porque tú eres mi llama de amor. Es que tú eres la luz de mi corazón, quiero embriagarme ya de tu pasión. Es que tú eres la luz de mi corazón, quiero embriagarme ya de tu pasión. Y no, 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 no te vayas mi vida, no, 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 no te vayas por Dios. Si te vas, moriré yo enseguida, solo un beso en mi resurrección. Porque tú eres mi sabia divina, en esta alta viva, a mi corazón. Porque tú eres la luz de mi corazón, porque tú eres la luz de mi vida, no, 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 no te vayas por Dios. Si te vas, moriré yo enseguida, solo un beso en mi resurrección. Porque tú eres la luz de mi vida, en esta alta viva, a mi corazón. Porque tú eres la luz de mi vida, en esta alta viva, a mi corazón. Y no, 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 no te vayas mi vida, no, 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 no te vayas por Dios. Si te vas, moriré yo enseguida, solo un beso en mi resurrección. Y no, 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 no te vayas mi vida. Muy bien, muy bien, excelente, excelente, Carmen. Me encanta, señores. La edad no importa porque Carmen tiene 73 años, señores, así como ustedes la ven. No se escucha, Marcelo, no se me escucha, no se me escucha, vamos a ver. Vamos a ver si se escucha ahora, no se me escucha a mí. Marcelo, vele hablando tú, a ver, por qué, qué me está pasando en el sonido, vamos a ver. Vamos a ver, ahora, si ya lo arreglamos. Ahora, ahora sí se me escucha, ahora. Pues nada, señores, como le iba diciendo, saludo para Albertico Trigle, desde Colombia. Como le iba diciendo, señores, que la edad no importa porque Carmen tiene 73 años. Y mírela ahí cómo está, a su edad, está, ya usted sabe, ahora la ha tocado a ella porque los tiempos de Dios son divinos. Y le tocó a ella, ahora mismo, hablar de su música, de todas sus canciones, ¿verdad? Y yo, pues, la estoy apoyando siempre, ¿vale? Ok. Quiero decirle a Carmen que quiero que se me detenga ahí. Carmen, yo voy a continuar con usted. Quédese ahí, porque aquí ahora mismo necesito cinco minutos para hablar con el doctor. Quédese ahí, que yo voy a continuar con usted en unos minutos. Pero tenemos cinco minutos para dedicarse al doctor, que lo tenemos ahí. Doctor Joan Correa. Dos Reyes. Hola, hola, buena noche. ¿Cómo está? Bienvenido al show de Margarita Bruno Internacional TV, en conexión con la T4 TVUE, la TVUE, la actividad desde África Angora. Bienvenido, Joan. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo estoy bien, estoy acá por el hospital, por el atendimiento. Todo es todo... Se paré ahora para dar una atención rápida, para salir. Solo un rato para salir. Ok, ok. Le voy a presentar a nuestro colaborador, Marcelo Cricúpulo, desde Brasil. Él también va a estar aquí participando en la pregunta que le vamos a hacer hoy. El tema que vamos a tratar hoy, me parece que es de la vacuna, ¿verdad? Salúdalo, Marcelo, salúdalo. Sí, mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto estar aquí también, pero no tiene mucho tiempo. Entonces, vamos. Vamos a hacer lo que tiene que hacer para, si salir, que tienen los pacientes, van a atender. ¿Y por qué? Sí, pero esa audiencia que tiene la persona que me convidó, es una persona muy importante, muy querida. Entonces, voy acá. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Joan, doctor. Vamos ahora a... Pues ya vamos directamente a entrar para no quitarle más tiempo. Vamos a hablar de la vacuna. ¿Qué importancia tiene la vacuna para usted? Mande un mensaje ahí. Joan Correa. Vamos, vamos. La vacuna es muy necesaria para bajar las infecciones, transmisión de coronavirus ahora. Más de otras doenzas. Pero hoy estamos hablando de coronavirus. Es muy importante que se hace la vacuna para bajar todos los tipos de transmisión. Pero no tiene que hacer también el pasaporte de vacunas. Yo no soy, yo no soy, yo no me gusta ese pasaporte. Pero si conoces la segrega de las personas, de las personas con una marca, que vacuna, que no vacuna. Yo no, 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 no me gusta de esto. Ok, no está de acuerdo que se haga un pasaporte COVID para tener controlada a las personas que están vacunadas y las que no están vacunadas. No está de acuerdo, ¿no? Sí, yo no estoy a favor de eso. Bueno, no, 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 no. No entiendo que tienes que hacer una vacuna obligatoria. No, 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 no me gusta de eso. Bueno, bueno, yo, yo respeto todas las opiniones, igual que vos, ¿verdad?, de todo el mundo. Pero yo pienso que para terminar con el coronavirus, pienso, es mi opinión, ¿verdad?, como usted tiene la suya, de que todo el mundo tiene que ser vacunado para, porque si uno no vacunamos y otro no, el coronavirus siempre va a estar ahí esperando a ver quién ataca. No, no, no solo eso. Las personas que controlan la COVID también están vacunadas naturalmente. No hay ese problema, son vacunadas naturalmente. Y el 80% de las personas que se controlan la COVID no hacen, no hacen, no hacen doenzas, no. Si tiene los síntomas, algunos leves, no hay nada. Entonces, ¿por qué? ¿Quién ya se contraió el virus tiene que hacer una vacuna, vacuna esa, que está en fase de las experiencias? No, yo no entiendo que tiene que ser así. ¿Quieres vacunar? Vacuna. ¿No quieres vacunar? No vacuna. ¿Quién te corre el riesgo es que no vacunan? ¿Quién vacunan? Está libre. Si así, está libre. Bueno, le voy a pasar la palabra a nuestro colaborador, Marcelo Cripúculo, a ver qué opinión tiene también sobre eso, sobre la vacuna, Marcelo. Bien, Margarita, la gente que nos escucha, Carmen, Carlos creo que también nos escucha, la gente, los internautas del mundo entero. Y con todo respeto, doctor, ya que estás hablando de tu opinión personal, pero nosotros estamos discutiendo en diversos programas sobre todos los cuidados y precaución necesaria para COVID, toda la forma de transmisión y todo. Lo que lo tomo de mi parte, de mi opinión personal, así como lo digo, respecto como médico, respecto como ciudadano brasileño, pero la Organización Mundial de la Salud y la Ciencia recomiendan la vacunación. Bueno, esta es la cuestión toda, porque estamos viviendo un tiempo mucho complicado, un tiempo de conflictos, mucha gente ha morido, mucha gente ha desaparecido. Por eso, tú sabes, la gente sabe que en Brasil, como 600 mil personas ha morido, entonces la cosa es muy seria por desorganización, desinformación, es desrespeito a la ciencia por la parte del gobierno y de mucha gente. Entonces, yo me atento, me prendo, me refiero, y tengo como referencia lo que dice la ciencia mundial, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y se puede considerar la historia de las vacunas en todo el mundo, en una vacuna, toda vacuna fue de testes, y todavía hay testes antes de ir para la población. La gente sabe de esto, la gente sabe de esto, hay todo un preparo para la vacuna que sea aplicada a la gente. Entonces, esto es una persona. Bueno, le vamos a pasar la palabra también a Carlos, la central, a ver qué piensa también la central sobre esto, ¿verdad? ¿Qué opina de algo, Carlos? Ok, la pregunta que quiero hacer al doctor Gerardo, para no tomar mucho tiempo, que está en el plantón, no sé de la coería, ¿qué que es? Bueno, ya, ya hay circulación ahí de la tercera, de la tercera dosis, de la vacina, el municipio de Duque de Caxias, según el prefeito, ya está casi todo asignado, la ya bajó el decreto para no se utilizar más a máscara, la capital del río también, el prefeito también, ya, la próxima semana también ya va a liberar el no uso de la máscara, ya va a poder utilizar todos los locales sin a máscara. Yo quería saber, en su opinión, como un profesional de salud, ¿qué que se podría pasar para nosotros, que somos ciudadanos y, algunas veces, pacientes? Bueno, vamos a acabar, vamos a acabar, el mayor problema del uso de las máscaras es el uso excessivo de ellas. Primero es, yo no voy a ver con buen grado una persona en la playa usando máscara, en la cachoeira usando máscara, en el campo usando máscara, eso es por lo de lógica, eso es una opinión que está siendo imposta por esos governantes que están achando que es así que va a resolver el problema, no es así que va a resolver el problema. Nos tenemos tres fases para ver, nos tenemos la prevención de la vacina, nos tenemos los cuidados que es lo que tenemos que tener, es individual, no puedo exigir que las personas facen eso, y después, es lo que? El cuidado con el atendimiento, que es el atendimiento médico, donde el médico tiene libre, la escolha de él, cuál es la medicación que va a usar, y el uso de la medicación lo más rápido posible, disminuyendo los síntomas, disminuyendo todo el proceso, disminuyendo toda la replicación viral, ahora lo que va a mejorar. Ahora, impor eso, como se ha colocado, y ahora pasa corte, colocar la persona como que tiene que tener un pasaporte, es muy lógico, eso es arbitrario, eso es ditatorial, eso es errado, no puede ser de esa forma. Si la persona está vacinada, ella va a comer un pão. Si el problema sea que no está vacinado, cuál es el problema, si la persona va a morir, entonces por qué la persona está se preocupando? La vacina y vengan. Entonces, ahora, eso no tiene nada a ver con la ciencia, la persona va a tener mucha cosa ahí, para se discutir en cuestión de ciencia. No existe vacina ninguna en la mundo, producida con menos de cuatro años, que fue la de la vacuna. Fueron cuatro años para poderla ser liberada. Ahora, una vacina con seis meses, la vacina que hace todo el proceso de seguridad, que hace todo el proceso de seguridad, porque varias personas ya morreron, una vacina con toda la vacina, y yo presencialmente ya vi eso. Entonces, no puedo pegar y obligar a la persona a tomar. Si ella quiere, yo estoy aquí, yo voy a aplicar, yo solo tengo que aplicar. Ahora, si ella no quiere, es un derecho de cada uno. Bueno, Kailo, va a... ¿Continúa usted? Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Muy bien la explicación ahí del Dr. Dian. A gente gentilmente agradece a su participación, cheio de acogliria. Y a gente va a estar combinando una próxima participación del Dr. Dian, que es muy importante. Somos él que cuida de la línea de frente. El paciente llega con todos aquellos problemas que él ya pastora los exámenes y ya pasa dali y ya medicar. Coisas que en otros lugares no acontece. A pessoa, normalmente, el profesional de salud manda para casa, va a estar aquí a 10, 14 días, y cuando va, la persona ya está con los medicados. Los pulmones ya están complicados. ¿Por qué? No hay que tratamiento de barrera de frente conforme en otras o Dr. Dian deixó a ir a frente de esta equipe, que es en esa barrera y con los municipios. Teve muchos problemas. Teve problemas, si, que vengan a otras ciudades como la nuestra ciudad de aquí, Nuevo Iguaçu, vengan a la ciudad de Mestir, que está tembado, núcleo de Caxias, mas Belco Rojo no vez o dever de casa. Independente de política, de A, lado B, lado C, não. Ali, o município, os profissionais de saúde de Belco Rojo se preocuparam com a saúde, se preocuparam com o ser humano. São coisas que, em outros municípios, outras cidades, o pessoal tem faltado muito. A maior preocupação deles é de acusar A e B e não fazer o dever de casa, que é vida, e a gente deve deixar agradeço. Por você, Margarita. Bueno, pues nada, verdad, fueron cinco minutos. Ok, fueron cinco minutos que o doctor nos pediu, verdad, para colaborar e sabemos que está agora em serviço, o sea, que lo vamos a pedir, dale, decirle muito obrigado, doctor, lo vamos a pedir del show de Margarita de Unión Internacional de TV, en transmisión con la C-T-C-B-T-4-B, la timidada también desde Angora, África, e decirle muito obrigado por sua participação aqui. Muito obrigado, Joan Correa de Reis. Muito obrigado, doctor, por seu tempo. Vale, tchau. Ok. Bueno, creo que no está, ¿no? Entonces vamos, vale, vamos a seguir ya con Carmen, ¿verdad? Vamos a seguir con Carmen que está ahí esperando su entrevista. Carmen, estamos aquí ya con você, con usted. Me vuelvo un lío con los idiomas. Sí, claro, Margarita, estoy escuchando. Vale, ok, Carmen, que nada, que estamos encantadas de tener a usted aquí con 73 años escribiendo tantas canciones románticas, señores. Gracias, gracias. A su edad, toda una vida escribiendo canciones románticas. Y, Carmen, ¿a qué edad pudo usted grabar las cinco canciones, los cinco CD que tiene grabado? Bueno, Margarita, hace cuatro años las grabé y ahora que ya pasó la pandemia, pues me van a grabar tres canciones que son bonitas, pero las canto cuando ya estén grabadas. Ok, y aparte de las canciones que tiene grabadas, que tiene más, tiene más canciones guardadas ahí, ¿verdad? Grabadas, ya las tiene guardadas ahí, ¿no? Margarita, hay 64 canciones que las tengo realizadas pero sin grabar. Sin grabar. Nada más tienen el derecho autor, ya nada más, no las he sacado porque no hay dinero. Tú sabes, las costosas aquí en Colombia, hay que sacrificarse de muchas cosas para poder grabar una canción. Es muy doloroso de que las editoras, si no uno no les paga, ellos no hacen tomar las canciones y entonces quedan ahí, hay guardadas y hay que tener plata para poderla hacer, manifestarla, pues. Aquí, yo por eso me he podido conseguir la ayuda tuya y allá en Argentina de Roxana y una señora de aquí de Colombia que se llama Belinda, ella también me está pasando mis canciones por su programa, pero es difícil conseguir esa ayuda. Gracias a Dios que la conseguí con ustedes y estoy plácida, contenta por haber conseguido ese logro. Ok, ok. Nuestro compañero Marcelo quiere hacerle alguna pregunta a Carmen antes de decirle que cante otra canción. Sí, Marcelo, yo te puedo complacer con otra canción. No hay problema, a eso vine. Bueno, seguí a darle la canción. Gracias, gracias. Dice, quiero acariciarte, mi amor, saciarte de dulces besos, que los lágrimas del corazón hagan eso en tu pecho y así juntí con los dos unir nuestros sentimientos. Dame cariñito, amor, dame toda tu pasión. Quiero en letar de tus brazos marcaré a los montes de María volar como el ave que ha dejado el nido por Dios. Si tú no te decides puedes pasar que me buscaré otra ilusión. Marcaré a los montes de María volar como el ave que me ha dado el nido por Dios. Si tú no te decides puedes pasar que me buscaré otra ilusión. Y me voy hoy me voy para dejarte solito me voy para dejarte tranquilo me voy para dejarte solito me voy si tú no verás tu amor. Siento que mi sangre mi amor ya se pude por mis venas y se van formando cascadas de vida ilusión. Siento que ya tú no me amas ya no pesamos pa' tiempo que de pronto otra ilusión sanará mi corazón. Siento que no te merezco decidete por favor no pierdo mi baja de amor. Siento que saldrá mi pecho marcaré a los montes de María volar como el ave que ha dejado el nido por Dios. Si tú no te decides puedes pasar que me buscaré otra ilusión y me voy voy y me voy para dejarte solito me voy para dejarte tranquilo me voy para dejarte solito me voy si tú no me siempre están con su música detrás pero ahí tenemos a Carmen echa para adelante bueno Carmen dejando un poco la música verdad ya usted qué opinión tiene sobre sobre la vacuna qué qué mensaje puede puede usted mandar hacia el mundo me parece que está bien cerosario por ahí que se contagia ahora porque tenemos la defensa ya y le aplaudo a todos los científicos que hicieron la forma y la manera rápida de buscar ese medicamento para evitar tantas muertes han muerto muchas personas en coloquia y en todo el mundo eso es triste Margarita es triste ver morir a la gente por aquí en mi barrio murió mucha gente y eso es doloroso amigos hermanos primos sobrinos que se mueven así de un día para otro sin tener nada nada más que porque le dio la bendita fece y es muy triste no tener cura para ellos y ya que la defensa robemos la defensa para no querer esa enfermedad y tenerla y sufrirla debemos de aceptar que los científicos hicieron por nuestro bien y que tenemos que ponernos a vacunar tenemos que vacunarlo eso es una ignorancia de la gente de esa creyente que se van a poner un día a la gente y que es y que lo otro no señor tenemos que luchar por nuestra vida y la vida de los demás la vida de nuestra familia de nuestros amigos de todos los que nos rodean en este país y en el mundo entero muy bien Carmen muy bien Carmen ese mensaje fue excelente excelente vamos a ver que aporta nuestro compañero Marcelo vamos arriba y después nuestro compañero Carlos que también que opine algo para que Carmen se sienta super feliz en este programa es una opinión islada 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 este es un fato único es una opinión islada lo que está ocurriendo en la municipalidad de Leoporosa de Rio de Janeiro es un caso que está siendo discutido y hablado en todo Brasil no es el caso de Brasil porque como la señora me ha escuchado lo correcto es vacunarse no existe este tipo de cosas en todo mundo la Organización Mundial de la Salud que lo recomiendo sobre la gestión de los pasaportes que dicen yo compongo una cosa pues es tener pasaportes para circular en su ciudad es una cosa pero un pasaport COVID necesario a ingresar a un otro país a una otra nación es necesario sí es debido a ser es decir sí entonces cada cosa es una cosa pues como no puede decir que no voy a tomar a la vacuna porque pues mía un conflicto está creando un conflicto social que está creando una anarquía social es esto que está buscando la gente es esto que está buscando los médicos claro que no es una opinión isla de lo que está pasando acá es por eso que estamos viviendo un momento de infusión en el país y en algunas partes del mundo porque la gente se va contra las ciencias contra lo que es correcto contra lo que están diciendo contra el procedimiento técnico es esto que está se pasando entonces antes de aclarar lo que está se pasando la entrevista que ocurrió y todo lo que está ocurriendo es un caso aislado es una opinión aislada no es lo correcto y así y así nos pasa todo lo que la señora Carmen Cecilia lo dice con gratulación a los médicos y la gente que se enseña en salvar vidas en mi país ocurrieron 60 mil personas porque no quisieron salvar vidas esto que se pasó entonces la verdad es que se pasa muchas gracias Margarita y con gratulaciones señora Carmen Cecilia porque tú lo que tú haces lo correcto vale yo le voy a pasar la palabra a la central y a Carlos para que también opine algo sobre esto sobre la vacuna Carlos le cedo la palabra ok 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 es só bastadinha para no retorno para no afitar nos referente a opinión do do Dr. Jean o conheço pessoalmente conheço o trabalho o trabalho excelente que ele se vem ver agora claro cada cada pessoa tem a sua opinião eu também respeito a opinión dele especializado na área atuante deixar bem claro ele é especializado na área e atuante então